Bueno, muy bien, como ya les anuncié, nosotros tenemos espacio para los precandidatos. Hoy le toca al señor Esteban Dordoni, que bueno, él es precandidato a intendente de nuestra ciudad, como podíamos ver allí, estabas con Santilli, con Manes, muy rodeado estabas en la conferencia. Buen día, buen día a él y buen día a toda la audiencia. Sí, sí, bueno, eso fue el lunes con la visita de Oropo y de Santilli, que bueno, quedó evidenciado lo que generó en el pueblo, en la ciudad. Muy buen recibimiento a los dos, así que para nosotros fue un acompañamiento, un apoyo más que significativo. Sabíamos que se estaba gestando esto, pero hasta que no se concretara, no podíamos tampoco generar falsas expectativas, pero cuando logramos que se haga, y justo en estos días previos a la elección, creemos que fue... Es un poco movilizante, ¿no es cierto? Sobre todo en la última semana, más allá de que digan, bueno, eso las paso, pero bueno, no tiene menor importancia, me parece, ¿no? No, creo que en el caso particular de la UCDR, como tanto en el caso de Marcelo, dentro de los Juntos por el Cambio, dentro de la interna, creo que los dos nos estamos jugando todo en esta instancia. Quizás en los otros sí, pasa a ser un paso más institucional, pero en el caso nuestro es muy importante. Exacto. Sobre todo porque en el caso tuyo, por ejemplo, bueno, al igual que el doctor Marcelo Herrera, es la primera vez, ¿verdad? Que se candidatean para intendente. Claro, claro, los dos, los dos primera vez. Bueno, él ayer un poco te nombró, hablamos un poco, ¿no? Esta interna, que bueno, que después de las paso quedará uno solo, y que ese va a ir a las generales, y bueno, y habló un poco de que no te conocía tanto, si bien no habías tenido mucho vínculo, digamos, con vos. Sí, sí, sí. Bueno, justamente calculo que va de la mano de lo que decís, que estamos los dos dando los primeros pasos, en roles de tanta importancia, tanta embargadura, como en la precandidatura de intendente. Obviamente que Marcelo es conocido porque ha estado en otras gestiones. Sí. Ha estado en la UCR, ¿verdad? O sea, ha estado más... Fue filial radical, pero me refiero a gestión municipal con Edgardo Burgo en su momento. Claro. Así que es un tipo que es conocido. Tuvimos la suerte de charlar en un par de ocasiones, de conocernos un poquito, como él bien dijo ayer, es poco lo que nos conocemos como para tener una idea más formada de uno respecto del otro. Claro. Pero creo que son, como siempre lo dije la vez pasada, lo dijo Marcelo ayer, las cosas que nos unen son muchísimas más que las que nos separan, y el lunes vamos a estar juntos, trabajando, para poder ser gobierno juntos por el campo. Él habló, sin personificar, digamos, a nadie, pero él habló un poco de que las diferencias que tenían actualmente eran cuestiones de formas, más allá, digamos, de... Sí. Yo le preguntaba qué es específicamente de formas, ¿no? Estaba pensando lo mismo, a ver a qué le referimos. ¿A qué se refieren cuando dicen temas más? Yo cuando tratamos de marcar un poco la diferencia, cuando estamos en la calle, hablando con los vecinos, porque obviamente que nos preguntan, creo que si vos ves un poco los líderes nacionales y provinciales de cada uno, muestra un poco el tipo de construcción que nosotros pretendemos para la ciudad. Claro. Nosotros tratamos de hacer una campaña propositiva, constructiva, desde las propuestas, hasta desde el mensaje, desde la esperanza, de la sensación que podemos transmitir al vecino. Creemos que no nos suma ir tanto al choque, ir a romper todo para construir todo de cero. Claro. No creemos que no lo creemos nosotros, sabemos que no es la forma, así que la idea va de construir desde otro lugar, con Marcelo lo hemos hablado y eso, el día lunes estaremos juntos trabajando. Excelente. Bueno, reiteranos un poco, refrescarnos un poco cuál es la idea, o cuál es tu mirada o la mirada en realidad del partido, de la lista a la que pertenecés con respecto a la actualidad de nuestra ciudad y cuáles son sus principales preocupaciones o propuestas. Bueno, tuvimos la suerte, un poco lo que decía Marcelo recién, de que quizá no me conocía tanto, sabíamos que arrancábamos con una debilidad que era el desconocimiento que podía tener yo al no tener cierta trayectoria en la política local, así que lo que hicimos fue abocarnos a la calle, al cara a cara con la gente, al escucharnos y que nos escuchen. No, excelente repercusión, nosotros trabajamos con las redes sociales, con más que nada con algo complementario al trabajo de calle, de terreno, que es lo que hacemos ya hace varios meses charlando con todos los vecinos. Y un poco las propuestas son las que ya venimos contando, trabajar un poco en lo que es la modernización del Ejecutivo Municipal, para agilizar un montón de situaciones que hoy están más trabadas, y después rescatar lo que se pudo haber hecho bien, corregir lo que haya que corregir, implementar nuevas estrategias en los lugares que consideramos, como tanto hemos hablado en temas medioambientales, en temas de emergencia vial, en temas de seguridad, creo que hemos podido, con un desgaste significativo para todo lo de la lista, que aprovecho agradecerle a todos, cada uno de la lista, el ponerle el cuerpo a una campaña que fue agitada, pero creo que valió la pena, no nos podemos reprochar nada, dejamos todo en estas instancias de caminata, pero bueno, fue un poco transmitirse a esas sensaciones, a esas ideas, a los vecinos. ¿Es una desventaja no haber tenido gestión? Esto que vos nombrabas, ¿no? Y pasa que todos los que van a arrancar en una instancia, le ha pasado al intendente actual, le ha pasado a otros candidatos que han tenido mayor o menor suerte, pero la gestión, tenés que tener la posibilidad de poder mostrar para poder gestionar. Yo te puedo divulgar la gestión de los chicos en el Consejo Deliberante, con muy buenos resultados, o de la gestión de cada uno de nosotros en su actividad privada, con excelentes resultados. Yo me considero exitoso en el rol que cumple en la actividad privada, y uno asume una responsabilidad en el espacio público para poder replicar los buenos liderazgos que ha tenido en el sector privado. ¿Crees que, por ejemplo, el hecho de que el actual intendente vaya como precandidato otra vez a intendente, ¿por qué crees que él no debería volver a ser intendente, no debería volver a ser reelecto? Más allá de que, no, obviamente es una cuestión de voto y de democracia que el electorado vamos a elegir, ¿no? Lógico. Pero vos te postulás para ser intendente, para justamente, si llegás a las generales, pelearle cabeza a cabeza a los que queden en esas generales. Yo creo que no corresponden y me siento incapacitado para hablar de que el intendente actual tendría que ser o no precandidato, una decisión del espacio que quisiera apoyarse en él. Nosotros, como te dije, venimos a proponer unas formas diferentes de gestionar, un poco acoplada a lo que ya se viene haciendo en varios distritos de la provincia de Buenos Aires, de la UCR, con gestiones modernas, ágiles, transparentes. Nosotros estamos trabajando mucho en lo que es la transparencia y la modernización del Ejecutivo. Transparencia, te hablo puntualmente de una propuesta, impulsar un plan de transparencia de la obra pública para que no pase lo que ha pasado con situaciones más que conocidas por todos los vecinos de Salto, sea de la Ruta 32, sea del Camino Verdier, sea de obras postergadas, que van todo el tiempo reformulando los plazos de obra, con atrasos y que sin caer en chicana nos van mintiendo semana tras semana con faltas de resultados concretos a los que se van planificando. Por ejemplo, la Ruta 32 se hace un mes, yo lo escuché en el ente diciendo que se iba a pintar, pero que en 15 días arrancaban las obras. Esos 15 días ya ni siquiera nos mienten de años a otros, nos mienten en cuestión de días. La ruta hoy no hay señales de que se esté ni siquiera comenzando las obras de repavimentación. Bueno, en eso tratamos de hacer el portal de transparencia de la obra pública para que cada vecino pueda hacer un seguimiento al instante desde las redes sociales municipales para que vean qué instancias se está ejecutando cada obra, el presupuesto que se va gastando de cada obra y en caso de que pase algún atraso o alguna prórroga por temas inflacionarios como es ahora y demás, que el vecino esté al tanto y que lo que se le diga sea la verdad, que no se nos mienta más. Exacto. Recordanos quién es tu precandidato a presidente de la nación. Bueno, nosotros vamos con la lista de Horacio Rodríguez Larreta como candidato a presidente, junto con Gerardo Morales, que es el presidente de la Unión Cívica Radical, y candidato a gobernador Diego Santilli con Gustavo Poce. Ok. ¿Qué pasó en esta recorrida que realizaron en nuestras ciudades junto a Santilli y Manes? Digo, ¿cómo fue el recibimiento de la gente? Excelente, excelente. Mismo Diego ya lo dijo, el colo que se sentía como en casa porque no sé si tuvieron la posibilidad de ver las caminatas desde el comité hasta Music Room, que fue un encuentro ahí con vecinos y con compañeros de la sección, pero fue una visita amigable de Diego. Él ya no había prometido que iba a venir a Salto, pero iba a venir con Facundo. Tuvo la posibilidad de ir a verlo a Dora, a la mamá de Facundo. Realmente creo que para Diego fue hasta salir un poco de la rutina de la campaña para relajarse un poco y estar en un ambiente mucho más amigable, pues se sentía en casa, estaba con un amigo caminando a la calle. Y la gente lo devolvió de la misma forma. Santilli va por provincia, ¿verdad? Candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. De la provincia. ¿Cuál es su principal mirada? ¿Qué les plantea él cuando viene de la provincia? Mirá, él viene con una gestión en la ciudad de Buenos Aires, en seguridad. Y él, por algo, está reforzando sus visitas estos últimos días en el conurbano bonaerense, trabajando mucho sobre la seguridad. Él habla de pilares, cómo son la seguridad, cómo es la producción, la reactivación de la producción para generar recursos de términos para la provincia, pero todo con una base que es la educación. Nosotros tuvimos la suerte también de tener la visita de Daña Tabela, que es precandidata por el Parla Sur, hoy es diputada en mandato, que es ex vice-rectora de la UNOVA, una institución muy cercana a nosotros, y tuvimos la suerte, la posibilidad de que nos cuente cuáles son los proyectos de educación, cómo piensan implementarlo. Que la educación no sea solo cantidad, en cuanto a horas o en servicios, sino en calidad. Hay que trabajar un poco ahí. Exacto. A ustedes, digo, a ustedes en lo local, ¿les preocupa la cuestión, por ejemplo, de salud en nuestra ciudad? ¿Cómo está funcionando, según la mirada de ustedes o la opinión de ustedes, el hospital, por ejemplo, local? O qué cosas podrían mejorar, que también lo hemos hablado. Ya lo hemos manifestado, tanto en la presencialidad con los vecinos, como en los medios de comunicación, del trabajo en cuestión de salud. Lamentablemente, se nos van acercando muchos vecinos que nos cuentan situaciones, algunas muy delicadas, de trabajo posibles, vamos a ser correctos en transmitir la información, posibles casos de mala praxis, que la justicia lo determinará, que se han sucedido en el hospital. Así que, por supuesto, que hay muchas cosas para hacer. Nosotros dentro de, tomándolo como una propuesta, dentro del plan bajo la órbita de la Secretaría de Salud, creemos que sería muy importante para evitar estos casos, que no quiero explayarlo, pero trabajar con historias clínicas digitalizadas en el hospital, las cuales estén interconectadas con las CAPS de los diferentes puntos de la ciudad. Porque en este caso, hubo un tratamiento diverso en los CAPS, diferente al del hospital, se trabajó una enfermedad, un cuadro determinado de una paciente, o sea, todo diferente en ambos lados, y lamentablemente esa chica falleció. O sea, son cosas muy delicadas, no solamente lo que es ahorrar recursos, o agilizar tiempo, sino que es la salud, por sobre todas las cosas, con lo que apostamos a trabajar. ¿Cómo lograrían, obviamente, seguramente con mucha gestión, pero digo, uno creo que de los temas principales es el hecho de que no haya personal? ¿Cómo pasa, por ejemplo, cuando hablamos de seguridad, no? Digo, la cuestión también del personal policial es escaso. Siendo coherente del lugar que nos toca, también lo decimos, el tema de falta de seguridad y falta de personal en los hospitales es algo generalizado, no es algo local. Pero bueno, lo importante es entender que está la problemática, asumirla y ver cómo la enfocás. Hoy no es azaroso que muchos médicos que están hoy en el hospital municipal sean de afuera, no sean de salto. Eso habla a las claras de una falta de acompañamiento, de apoyo a los colegas locales, a los médicos locales, que son excelentes, con entidades de formación, y que no encuentran o las condiciones edilizas para trabajar o las condiciones económicas para trabajar y lo que sabemos de buena fuente, que no encuentran las condiciones humanas para trabajar por destrato, por humillaciones, por sacarle autoridades a los médicos que son los que tendrían realmente la batuta para manejar la salud en la ciudad. ¿Hoy no hay buena comunicación entre los CAPS y el hospital? Creo que con esta digitalización que nosotros vamos a impulsar se va a hacer mucho más dinámica. Por supuesto que hay una persona encargada de la descentralización de la salud en los CAPS con el hospital. Supongo que se está haciendo un buen trabajo al respecto, pero lo que tratamos de hacer es profundizar. Eso es lo que iba al principio, no es que romper y arrancar todo de nuevo. Lo que está, hacer un análisis diagnóstico, lo que está trabajando bien y de qué forma mejorarlo. Nosotros creemos que lo que es la digitalización de las historias clínicas del hospital con los CAPS va a ser una fundamental para agilizar, reducir recursos y agilizar los tratamientos de todos los vecinos del saco. Vos sos de profesión veterinario, ¿verdad? ¿Lo digo bien? Sí. ¿Qué te parece cómo se está trabajando en cuanto a eso? Porque también hay un tema que yo creo que nadie ha dicho nada, por lo menos hasta ahora, de cómo trabaja la protectora, qué apoyo les darían a ellas, cómo se trabajaría con la cantidad de animales que sigue habiendo en nuestra ciudad sin tener dueño y, bueno, muchos de ellos, lamentablemente, terminan en condiciones realmente tristes. Lo vemos sobre todo en redes sociales. Si ustedes lo pueden ver en redes sociales a través de las páginas de la protectora de animales, que la verdad que encuentran animales en estado muy, muy desgarrador. Sí. Mirá, bueno, yo como veterinario, que me tocaste una fibra sensible porque uno tiene el corazón y la energía puesta en muchas de esas cosas y ves cosas mal y que realmente, creo que la palabra que lo define es la indignación en ver algunas situaciones. Creo que, hablando desde, enfocándolos de lo político, que es el rol que vamos a cumplir nosotros en ese tema. La política como herramienta de cambio, justamente. Mirá, hoy tenemos el área de bromatología, zoonosis y veterinaria que forma parte de la Secretaría de Hacienda, o sea, ni siquiera forma parte de la estructura de la salud pública. Claro. En todas las, en la carrera de veterinaria, en los últimos años, todas las áreas de salud pública, zoonosis, bromatología, siempre se enfocaron dentro de la salud pública, que es lo que es. O sea, obviamente que uno trata a un animal para el sufrimiento del animal o el padecimiento del mismo, pero también para evitar contagios, para evitar enfermedades o mordidas o lo que sea, o en el caso de los controles de triquinosis para los animales de faena domiciliaria, o sea, es todo lo enfocado a la veterinaria, en el caso del político, a la salud pública. ¿Qué es lo que vemos que no está sucediendo? Oye, no hay un veterinario a cargo del área, no está dentro de la órbita de salud, como debería ser para poder obtener los recursos y bueno, en el caso de la perrera, hoy es un lugar de abandono para los animales, los tienen ahí como esperando que se mueran nada más porque no han hecho nada. Me da mucha lástima como colega, siendo el intendente veterinario que no tome cartas en el asunto y que permita ciertas situaciones, te diría, traumáticas para un grupo de personas que de forma desinteresada, un voluntariado que trata de trabajar en las perreras dando una asistencia voluntaria y desinteresada, les permitan, les cierran las puertas para trabajar como ha pasado en estos últimos días. Me parece que hay una falta de humanidad más allá de la cuestión pública, una falta de humanidad en este tema. Por eso también, cosa que ya lo hemos publicado en las redes y en las charlas con los vecinos, trabajar en la reducción de la población canina pero tomando la perrera como un punto en el cual el animal que llegue ahí sea o por un perro de alta agresividad o por un tratamiento específico o por riesgo para otros animales, pero que no sea un lugar de contención. Hoy, si no trabajamos en los barrios, no esperando que el vecino vaya hasta el área de la dermatología para catar los animales, si no trabajamos en los barrios con castraciones, con vacunaciones, con educación y con concientización, es un problema que lamentablemente se va a agravar. Y esto no lo digo solamente por la teoría, por la práctica de muchas, muchas experiencias de ciudades de la provincia de Buenos Aires, de toda Argentina, pero experiencias en todo el mundo que si no trabajas de esa forma enfocando el tema, lamentablemente todo lo que hagas va a ser insuficiente. Bueno, Esteban, muchísimas gracias por estar con nosotros. Quiero que el último minuto te dirijas a quienes te están escuchando y bueno, digas por qué deberían votarte en estas elecciones PASO. Bueno, gracias Eli. Mirá, yo, hay dos grupos de personas de Salto a las que nunca les pedí el voto ni se los pediría, que es a mi familia y es a mis amigos. Nadie mejor que ellos para que me conozcan. Saben lo que soy, saben lo que puedo dar, saben mi voluntad, mi vocación para estar ocupando este lugar, el liderazgo que puede tener el equipo para poder transmitir todos los conocimientos. Así que ellos, los dejo a ellos con su conciencia para que tomen la decisión que quieran tomar. Pero bueno, prefiero tomarme un huequito para hablarle también a un grupo poblacional, no enfocarme en toda la ciudad, que son a los empleados municipales, a los empleados de planta política, a los medios de comunicación, a empresas privadas que han recibido y reciben lamentablemente persecución, hostigamiento, miedo, infunden miedo hasta amenazándolos con correr en riesgo su puesto laboral, que se queden tranquilos. hoy están haciendo repartir la boleta a muchas personas que no militan, que no son proclives a la militancia política, sino que están ahí por un tema de vocación política, de vocación de gestión para trabajar. quédense tranquilos que cuando estén en el cuarto oscuro van a estar ustedes solos con su conciencia, ahí podrán elegir la mejor opción, sea la mía, sea la de cualquiera, de la oposición, pero tengan en cuenta que se puede estar muchísimo mejor, puede haber un mejor ambiente laboral y podemos tener una ciudad muchísimo más inteligente, ágil, dinámica y con mejor ambiente laboral para todos. Cuando salgan del cuarto oscuro, ahí lo vamos a estar esperando. Muy bien. Bueno Esteban, muchísimas gracias por estar con nosotros, nosotros nos vamos a dar un pequeño cortecito y volvemos enseguida.